Ay, bendito, se le paró el carro. ¿Y eso cómo fue? No sé. Yo le había echado culan, pero se calentó. Mire, lo voy a ayudar, porque yo tengo un tremendo culan. Amalie. La próxima vez échele a Amalie. Este sí es un culan de calidad superior. Porque todos los culan no son iguales, ¿sabes? Amalie es mejor de lo que tiene que ser. Ah, pero oiga, usted no es irichaco. Sí, y de culan, yo sí sé. Exija Amalie. Tremendo culan.